Música de Andro Primero que nada levanten en su mano a todos los menores de 40 años, a ver Vamos a bailar esta música para hablar con niños, dice No manchen, pero todo el mundo con las manos arriba a ver que se mire, venga A ver con la disco no puedo parar, con el tecmo loco no paro de saltar, por eso te digo la mano A ver con Flarence para brincar porque van a salir en la internet esta noche a saltar todo mundo Y el que brinque más alto le regalamos un compacto arriba Vamos a bailar esta música para los locos arriba, venga Y ya se cansaron Levanten las manos a los que ya se cansaron, a ver, a los que ya se cansaron Levanten las manos a los que ya se cansaron, a ver, a los que ya se cansaron Levanten las manos a los que ya se cansaron, a ver, a los que ya se cansaron Levanten las manos a los que ya se cansaron, a ver, a los que ya se cansaron Levanten las manos a los que ya se cansaron, a ver, a los que ya se cansaron Levanten las manos a los que ya se cansaron, a ver, a los que ya se cansaron Levanten las manos a los que ya se cansaron, a ver, a los que ya se cansaron y 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